Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Ambiente B, el espacio que les trae toda la información sobre el sector ambiente y desarrollo sostenible. Hoy los saludamos desde la sede, el Venado de Oro del Instituto Humboldt. Vio Expo, la feria de negocios verdes más importantes del país y el lanzamiento de la política de suelos son algunos de los temas que traemos en esta oportunidad. Bienvenidos. Con la política de gestión integral de suelos, Colombia trabaja por la conservación de la biodiversidad, el aire y el agua. La política nacional de suelos lo que hace es darle un alineamiento, unas herramientas y unas estrategias con unas metas establecidas para la conservación de nuestros suelos, para evitar la degradación y obviamente fortalecer la restauración y obviamente la conservación de ellos. Así que es una política integral trabajada con la academia, con la universidad nacional y con las diferentes entidades del sector público y privado con el fin de obviamente darle esas herramientas al país. En nuestra sección 3 en 1 les traemos todas las acciones que realiza el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta, el lanzamiento de la Cátedra Ambiental y de Inclusión por parte de Cornare y toda la divulgación de la estrategia de comunicación interna del sector ambiente. La diversidad nos conecta. La Ciénaga Grande cuando estaba seca y que en el agua hubo bastante mortandad de pescado porque no tenía agua. Porque le digo yo porque de ahí donde produce el pescado y eso que coge para los caños que han cobado. Bueno, el mensaje que yo le mando a los pescadores de por aquí, a todos los compañeros que vivimos por aquí que cuiden la ciénaga, que cuiden lo que han hecho, las aguas, principalmente las aguas. Si uno no cuida, todo se daña. La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare Cornare lanzó la Cátedra de Educación Ambiental Incluyente y por la Paz, una iniciativa que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que está dirigida especialmente a la población con discapacidad visual. Inicialmente queremos impactar socialmente al profesor, al educando, que es la persona que está directamente con los alumnos con discapacidad en un aula regular y no tiene herramientas suficientes para la capacitación ni para la enseñanza. Nosotros estamos muy complacidos porque este es el primer programa de tal naturaleza y de tal profundidad en materia de cultura ambiental que se implementa en América Latina. El primero de noviembre se hizo el lanzamiento oficial de la Estrategia de Comunicación Interna del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, La Diversidad Nos Conecta. La misma naturaleza nos conecta a través de las emociones e internamente y a través de todo el sector. Queremos que esta sea una campaña de inclusión donde todos valemos y todos aportemos. En la siguiente nota veremos los resultados de asistencia de empresarios y los negocios verdes proyectados en Bioexpo 2017, feria desarrollada del 26 al 28 de octubre en Barranquilla. Ventas proyectadas que superan los 5 mil millones de pesos se dieron en la séptima versión de Bioexpo, donde se generaron 317 citas efectivas en ruedas de negocios y se concretaron 514 citas para aproximación de negociaciones. Las citas más solicitadas por los exportadores estuvieron relacionadas con la panela orgánica, las frutas exóticas, el azaí y el cacao. Los sectores productivos que participaron en la feria fueron el agropecuario con un 34%, el comercio que representó un 28,64%, el sector turismo con el 20,87%, el de construcción con el 5,34%, el industrial con el 3,40% y empresarios que ofertaron diferentes servicios con el 6,8%. Bioexpo congregó en el recinto ferial Puerta de Oro de Colombia exitosas transacciones para las líneas de artesanías, floricultura, alimentos, dulcería, perfumería, horticultura, joyería y bisutería, entre otras líneas de la producción amigable con el medio ambiente y la sostenibilidad económica y social. Bioexpo 2017 ha sido un éxito y ha sido un éxito porque los 220 emprendedores que asistieron a la feria tuvieron la oportunidad de hacer negocios y de generar expectativas que superan los 4.000 millones de pesos. Y estas son unas actividades que el campesino quiere desarrollar. El país posee 59 áreas naturales pertenecientes al Sistema Nacional de Parques Naturales de Colombia. El convenio de Minamata plantea eliminar el uso del mercurio en la minería 2018 y en la industria a 2023. Se estima que se podrán reducir las emisiones de carbono negro aproximadamente en un 75% y las emisiones antropogénicas de metano en un 25% a 2030. Y hasta aquí esta información ambiental de las cápsulas de Ambiente B. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!